La edición número 47 de los Juegos Deportivos Universitarios ya está lista para arrancar con toda la adrenalina del deporte. La emoción se vive dentro y fuera de la cancha. Y el profesor Normando Rivas Cantillo nos comenta las expectativas que el Departamento de Coordinación de Promoción y Difusión Deportiva tiene respecto a los Juegos Deportivos más importantes del sureste. Los Juegos Deportivos Universitarios comprenden de septiembre hasta diciembre y van divididos en 10 disciplinas individuales y 9 disciplinas de conjunto. En él participan las 15 licenciaturas, las 3 escuelas preparatorias y el campus Tizimim. Uno de los propósitos más importantes de este gran evento es integrar a la comunidad universitaria mediante la vida activa del deporte a lo largo de este semestre. Actualmente ya se autorizaron para el ciclo de la Universidad Nacional dos disciplinas nuevas de las que no teníamos. Ya se aumentó la esgrima que es parte de los Juegos Deportivos Universitarios, el softball femenil que también se practica dentro de los Juegos Deportivos Universitarios y dos disciplinas nuevas que van a ser de Universidad Nacional como es las luchas asociadas y el boxeo. Gracias al aumento de participantes universitarios en el deporte se han incorporado nuevas disciplinas para el ciclo de Universidad Nacional y por ello una meta a lograr es que siga creciendo la participación de los estudiantes. Queremos despertar en la comunidad universitaria el interés y que se sumen a las elecciones representativas de sus facultades para poder detectar al mayor número de deportistas que conformarán nuestras elecciones universitarias. Y toda esta justa deportiva terminará con una gran ceremonia de clausura que se realizará en el mes de diciembre donde se coronarán a los campeones de nuestra universidad. Invitamos a la comunidad universitaria a seguir esta edición 47 de los Juegos Deportivos Universitarios por Wadi TV.